El colegio religioso Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, mis padres me inscribieron en este colegio religioso como alumno medio pupilo. Yo era un niño de 7 añitos y cursaba mi primer grado aquí. Corría el año 1972. Entonces una mañana vinimos por primera vez aquí, a la capilla del colegio, a donde se celebraba una misa. Allí ingresamos, mis compañeritos de grado y yo, de la mano de nuestra maestra, la señorita Ochi. Abajo estaban los alumnos de la Escuela San Miguel de Galcoy. Y allá, en ese órgano, tocaba y cantaba nuestro maestro de catequesis, el padre Miguel Otino. Los potentes sonidos de ese órgano me hicieron vibrar. Yo me sentí poderosamente atraído por aquel instrumento. Era mi destino. Desde ese momento, traté como objetivo llegar allá y hacer sonar esa bella música de aquel viejo órgano. Pude lograr ese objetivo recién en 1980, cuando, sentado en su banqueta, mis manos y mis pies hicieron sonar por primera vez este magnífico órgano. Que todo salga bien. La Escuela San Miguel de Galcoy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!